¡Suscríbete al canal! ¿Cómo viene Amber Heard? Es una lista gigante de celebridades que va a pasar por el estrado. Yo no sé si es que aún Amber muy dentro de ella mantiene el amor por Johnny porque en varias entrevistas anteriores que tuvimos la oportunidad de ver antes de iniciar el programa, ella decía que ella lo quería muchísimo, que ella lo amaba y también el guardaespaldas del que estuvimos hablando en el segmento anterior hablaba que ella tenía una obsesión en contra de Johnny y que claramente todo esto trajo como consecuencia los problemas que han vivido en la actualidad. Hay muchísimas personas porque han salido también nombres a relucir referente a este tema, el nombre de Elon que es el hombre más poderoso y más millonario del mundo, a la gente en casa le llama poderosamente la atención que como si tú culminas un matrimonio de 15 meses a los días prácticamente vas a iniciar una relación y nada más y nada menos que con este señor. Entonces la gente en casa deduce que esta relación venía desde hace muchísimo tiempo atrás y que supuestamente cuando Johnny salía a filmar películas, Amber levantaba el teléfono y llamaba a Elon para tener en cuenta. Hay videos, hay videos de la cámara de seguridad desde el ascensor, también con James Franco donde se le ven abrazados, eso sí, tapándose el rostro de la cámara, pero hay evidencia de esto. Bueno, ahí están las imágenes en este momento en pantalla, quiere decir entonces que Amber se las trae, es tóxica. Amber es peligrosa y así como es peligrosa también es muy callada porque más ha hablado Johnny referente a todo este tema, más nos ha mantenido él al tanto referente a todo lo que está pasando en los juicios. Ella y su abogado han comentado que no quieren hablar por el momento cómo va todo este juicio, cómo va todo este proceso porque tienen varias pruebas que la gente en casa no va a pasar a creer de lo que es capaz Johnny. Pero estas fotografías también muestran mensajes que ya son directos, que ya ustedes pueden hacer estos juicios y pueden estudiar porque vemos en la mayoría de estas imágenes a una Amber destruida, con lágrimas en los ojos, muy afectada y en contraparte vemos a un Johnny que en casi todas sale riéndose con este tono facial hasta burlista. ¿Qué crees tú que tenga que ver en este contexto de imágenes lo que se ve entre ambos rostros? Tú sabes que a veces la depresión y la ansiedad se esconde detrás de una sonrisa, no sabemos si ese sea el caso que actualmente vive y padece Johnny, no sabemos si realmente Amber esté actuando porque claramente los dos son unos grandes actores de la industria de Hollywood, lo cierto del caso es que habrá que esperar los días para saber quién saldrá victorioso de todo este juicio, es mucho dinero el que está en juego y aparte de todo el dinero es la reputación de dos grandes personalidades que se están jugando, incluso su vida y también su carrera dentro de la industria, porque independientemente de lo que pase aquí eso va a repercutir en la carrera de ambos. Claro que sí, sabes que otra personalidad que está en la lista de testigos de Amber es Jason Momoa, que es su compañero en Aquaman, pero mucho se especula porque luego de las declaraciones de Johnny Depp, Jason Momoa lo empezó a seguir en las redes sociales, entonces muchos piensan que ahora va a declarar en favor de Johnny Depp, entonces esto tira y encoge, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero la que sí dio declaraciones totalmente fuerte fue su terapeuta como pareja, que fue por parte de Johnny Depp a declarar. Tú sabes que referente al tema de los testigos, eso es un arma de doble filo porque tú realmente vas a llevar a un amigo, a un conocido o a un familiar que piensas que te va a ayudar en el juicio y realmente allí se pueden intercambiar los papeles y puede apoyar a la otra persona. Referente al tema del terapeuta, ha dado muchísimas declaraciones en los medios de comunicación, ha comentado que realmente ambos necesitan terapia porque claramente ha sido un proceso que ha llevado años, años, todo este proceso y creo que todo este tema también los tiene a ambos muy desligados de lo que realmente saben hacer porque es algo que los afecta a los dos, tanto como personas, tanto como profesionales, independientemente de quién sea el ganador de este juicio, han sido muchos años de disputa, muchos años de batalla y creo que ese tiempo se pudo haber invertido en carrera artística, en compartir tiempo de calidad en familia e incluso con amigos. No, y que si realmente no funcionó la relación, yo creo que lo más sano era decir, mira, esto llegó hasta acá, tú quédate por tu lado, sigue brillando, sigue exitosa y también en viceversa para Johnny Depp. Pero hay una persona clave también en el juicio y no hemos tocado el tema, es la mejor amiga de Amber, que ya salió a través de las redes sociales, específicamente en este medio de comunicación que se ha convertido Twitter, hay imágenes en las que se ve a la mejor amiga de Amber haciendo unas anotaciones y enviando a través de sus teléfonos lo que son las declaraciones de muchísimos testigos, de muchísimas personas que están involucradas y le ha dado información, pero muy veraz, a medios digitales, a portales en los Estados Unidos que obviamente afectan a Johnny y le dan victoria a Amber. Ahora el juicio es, y se dice que esta señorita tiene prohibida la entrada a la corte. Eso está prohibido. Está prohibida la entrada a la corte. En el mundo del entretenimiento, en el mundo a nivel global, creo que el llamado es a que ellos se sienten a conversar, porque creo que va a ser una batalla de nunca acabar seis semanas, no van a alcanzar para que más de 100 personas vayan a dar su punto de vista y a comentar todo lo que saben referente al tema, porque se hablan también de amistades, se hablan de vecinos que han escuchado peleas, que han escuchado muchísimos inconvenientes entre ambos durante todo este tiempo, entonces creo que es un tema súper delicado y que ellos como personas maduras sería mejor que se sentaran a conversar, que llegaran a un acuerdo previo para que no salieran perjudicados en la corte, porque sabes que en caso de que gane Johnny serán 50 millones de dólares, en caso de que gane Amber serían 100 millones de dólares, es una gran suma de dinero. Y hay apuestas. Y si a eso le vamos a sumar, que luego viene otra demanda por 150, por 200, nunca va a terminar. Claro que sí, además que esto lo que comentaba Ronald es ilegal, porque la hermana mientras estaba testificando, luego de varios minutos, la jueza le pregunta, ¿Usted ha visto imágenes en las redes sociales de lo que ha sido este juicio? Ella dice, sí, bueno, para afuera, gracias por su visita, se me va y ya le prohíben la entrada. Entonces es bastante delicado todo este tema, ¿cómo crees tú? ¿Cómo ves el panorama de esta situación desde tu punto de vista? Yo veo este panorama súper difícil, si apoyo a Johnny, la gente va a decir que obviamente me estoy declinando por el tema de género, pero claramente ambos han presentado pruebas que son fuertes y creo que ambos van a salir salpicados de todo este tema, porque entre las pocas palabras que ha dicho Amber, comentó que Johnny tiene un alter ego que lo llama el monstruo, y que ese monstruo se alimenta de bebidas alcohólicas y que también sufre de todo este tipo de sustancias y de todos los excesos que cuando él estaba en ese alter ego que la golpeaba, que la gritaba y que abusaba, incluso sexualmente de ella. Entonces hay cosas por todos los lados y esto va a ser complicado, esto va a ser fuerte. Hay palabras contundentes, hay palabras fuertes, porque ya Johnny aseguró y dio unas palabras muy, pero muy drásticas, dice que él está obsesionado con la verdad en este segundo juicio, habrá que esperar. Yo lo que sí digo es que la ley siempre va a amparar a la mujer en este caso, no sabemos todavía quién es la víctima o quién es el victimario, esto es un desenlace que todavía, chicos, yo creo que nos va a durar unos meses. A mí lo que me molestó realmente es que Hollywood no fue equitativo. Exacto. Le quitaron todos los proyectos a Johnny y Amber, que también quieren. Porque es mujer, porque es mujer y amparan a la mujer. Y dónde queda el tema de la igualdad de género, que siempre lo comento cuando tengo oportunidad, que siempre quieren la igualdad de género en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de situación. Entonces, creo que eso debe existir. Johnny, no sabemos si sea la persona que está diciendo la verdad en este caso, pero ha comentado que él nunca le ha levantado la mano a una mujer, que él nunca ha golpeado a una persona del sexo opuesto. Y esto obviamente se va a saber en los próximos días, mientras sigan apareciendo pruebas y pistas referentes al caso. Nos gustaría, Albert Bielma, seguir tocando este tema. Tenemos que volvernos a reunir cuando el juicio termine. Entonces, mira, hay que apostar, no sé, vamos a ver después quién gana ese apuesto. Bueno, yo voy a apostar, pero porque se firme la paz, porque haya un diálogo entre ambos, porque se intenten conversar, porque claramente no se pueden olvidar los momentos felices que vivieron, porque claramente si estuvieron 15 meses juntos, hubo bonitos momentos, y creo que con eso es que se debe quedar cada uno, y dejar el odio, el pasado, el rencor atrás, porque eso claramente lo que trae es mala vida. Albert, tus redes sociales, por favor, para todo nuestro público de Globovisión. En todas las redes sociales, arroba albertbielma, excepto en tiktok, arroba albert.bielma, por allí podemos estar conectados las 24 horas del día, y podemos hacer un foro, un chat referente a todo este tema. Gracias, Albert, por estar con nosotros. Yo voy a cerrar esta primera parte de nuestro especial de una hora, acá en Noticias Glow, y son espectáculos con esto. El amor siempre va a vencer, así que Gaby Sierra, ama a Albert, ama, y ustedes ahí en casita también amense mucho. Vamos a marcar una breve pausa, seguimos con más de Noticias Glow, y son espectáculos al regreso. Noticias Glow, y son espectáculos al regreso. Gracias por ver el video.